La congregación católica ha iniciado con los preparativos para celebrar el Domingo de Ramos, actividad que marca el inicio de la Semana Santa, tiempo dedicado a la oración y reflexión. Estamos recordando en este Domingo de Ramos la entrada triunfal de Jesús en Nazaret, donde todos lo ovacionaban y querían proclamar los reyes. Estamos ante una de las procesiones más simbólicas de la Semana Santa y los esperamos para que puedan ser parte de ella y recordar esta pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A un día de esta importante celebración, a las afueras de la Iglesia del Calvario y Catedral Metropolitana, ya se comercializan los Ramos, que serán bendecidos previo a la procesión del domingo. Bien, mañana tenemos a las 7 de la mañana la bendición de Ramos, que dura hasta las 7 y 20, aproximadamente 20 minutos, y luego iniciamos con la procesión, que viene llegando al templo a las 10, 10 y media de la mañana. La procesión inicia en la primera avenida sur, frente a la Iglesia del Calvario, y luego se va hacia la calle Darío, pasa frente a Catedral, baja todo ese recorrido y da la vuelta en la Plaza Libertad. Luego se va cerca de la Plaza Morazán y la calle, la calle que está entre la Plaza Morazán y el Teatro Nacional, y pasa a un lado de Catedral, luego pasa de nuevo al frente de Catedral y se dirige de nuevo hacia el Templo del Calvario. En Catedral Metropolitana, los horarios de misa serán a las 8 y 10 de la mañana, 12 del mediodía y 5 de la tarde. Bueno, yo invito a todos los feligreses a que se acerquen, a no perder esta bella tradición que son las procesiones, visitar el Calvario, hoy que tenemos muy bonito el Calvario, pues yo invito a que se acerquen acá. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.